¡Rebeldes! ¡Feliz Año Nuevo 2024! Y bueno, empezamos con todo el año, así como lo están escuchando, porque, a ver, primero el tsunami de Japón y todo esto, y después la noticia de la colaboración de Yerimua, Kenya Oz, y la venenito, así como lo están escuchando. Las redes sociales están vueltas locas porque sí ha surgido esta noticia, y no, no es 28 de diciembre para que digan, ¡Ay, es una broma! No, pues resulta, Reslalde, rebota que los falses es de estas tres personalidades, de estos tres influencers que han acaparado todos y cada uno de los reflectores, bueno, están emocionadísimos porque han anunciado ya una colaboración juntos. Imagínense la bomba que esto va a hacer, va a ser un tremendo trancazo, así como lo están escuchando, porque, a ver, a este tipo de personalidades o a este tipo de influencers los aman con el alma, pero también los odian muchísimo, o sea, tienen muchísimo gel y tienen muchísima tela, obviamente, de dónde cortar. A ver, ¿qué me dicen de Kenya Oz? ¿Pero qué me dicen de Yerimua? ¿Pero qué me dicen de la venenito? Y bueno, Yerimua ya sabemos que ha manifestado su amor, su apoyo hacia la venenito, porque, pues, se le hace una niña muy bonita, muy especial, y que también le han hecho mucho bullying, y que ella dice, no, yo la voy a apoyar porque a mí me encanta su contenido y demás, entonces, pues, ahora está la gente vuelta loca con este anuncio de la colaboración. Pero, a ver, dime tú aquí en los comentarios, ¿qué crees que van a hacer? ¿Algún podcast, algún tema que yo siento que va a ser un tema musical en donde van a salir ellas en el video, pero que sí regocijándose de emoción y llenas de amor hacia lo que le quieren dar a su público? Porque, a ver, ya vemos que Yerimua está en los escenarios, no lo llena totalmente, ¿verdad? Pero la gente la sigue, la gente que la está siguiendo, pues, está haciendo posible todo esto, el sueño de Yerimua de estar en un escenario con este tipo de celebridades, y, bueno, ella dice, aunque sean dos, tres personas, así empezaremos, y yo vengo a cantar con todo el amor del mundo. Ya ven que la última presentación que tuvo, pues, tuvo poquita gente, pero ella la pasión la mueve, la pasión por estar arriba de los escenarios, la pasión por estar en las cámaras, en los reloctores, y también la pasión con la que vea a sus fans porque verdaderamente los quiere, aunque ella diga que no, los quiere y los ama y los protege, y por eso les están entregando esta nueva colaboración que va para todos sus fans. Y, bueno, déjame aquí en la parte de abajo de los comentarios qué crees que podría ser esta colaboración, si vas a estar ahí presente, si la vas a ver, si le vas a dar de largo, porque ninguna de estas tres celebridades o influencers te caen. Tú déjame aquí abajo en los comentarios todos y cada uno. Ya sabes que los voy a leer y que les voy a poner atención y que los vamos a comentar aquí, ¿ok? Hasta aquí mi videito del día de hoy. Les mando besos, abrazos y apapachos. Si Dios, si ustedes me lo permiten, nos vemos en el siguiente video. Chao.